Yo les voy a explicar a ustedes mi currículum vita y por qué yo soy el profesor G. Padilla. 1988, con 14 años, jugador más joven y firmado en el baloncesto superior nacional. 1992, primer puertorriqueño en haber firmado en la NCAA por la Universidad de Massachusetts para el mejor coach de Estados Unidos, John Calipari. 1995, final del BCN. Ponce 69, Bayamón 68. Diez segundos quedan. You want to talk about clutch? I know about clutch. 1996, NCAA, the number one team in the nation. The final four. The final four. 98, 99, 2000. Cangrejeros de Santurce. Back to back to back. Three feet. Gerente general del año de los cangrejeros de Santurce. Agente de José Juan Barea llevándolo al NBA. Simplemente el mejor. Rorea. Touch it in. Más de un doctorado en conocimiento me certifican como The Real Professor. Mientras usted jugaba PlayStation y comía empanadillas, yo llenaba mi mano de sortijas. Millenial. About to meet. Solo about the rings. El Profesor G. Padilla, el filtro de show. Comienza la educación con el Profesor G. Padilla en el filtro. 103.5, 103.7. El filtro de show con Urbana FM. La segunda edición de la novela de los hombres. La NBA. La acompañan en los controles DJ Candy Boy. El Profesor G. Padilla. Y Pachi Rodríguez de la era digital. Esta noche tenemos un programa con muchas cositas. Muchos detalles. Dímelo, Profesor. Qué clase de banquete, mi hermano. Están los madroncitos Millenial Panaví. Agita ahí. Oye, no se agite. Yo fui el escogido. Usted me estudiante y yo el profesor. Y mira quién tengo al lado. A Pachi Rodríguez de la era digital. ¡Dix que digital! Un saludo a todos esos radioescuchas y a estos seguidores del programa. Estamos aquí nuevamente para darle un leve análisis y llevar a esos análogos a la era digital y ponerlos al día en lo que está pasando hoy en día en la NBA. Ay, 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 ay. Bueno, profe, tenemos un tema aquí que nos tiene a todos un poco tristes, un poco, ¿verdad?, preocupados. Es así. La estrella de la selección nacional de Puerto Rico, José Juan Barea. En el día viernes, hubo una lesión que nos tiene con los pelos de punta. Otro capítulo más en la novela. Dímelo. Definitivamente, esto me toca a mí bien personal. José Juan Barea fue aquel jugador que de 14 años yo lo vi brillar en el pueblo de Mayagüez. Ha tenido una carrera increíble en la NBA y con el equipo nacional de Puerto Rico. Siempre ha dicho presente. Ha sido esa figura que todo niño puertorriqueño sueña ser porque mide 5'11 y su corazón 7 pies con un span de 7'3". Esa es la pura realidad. Vimos una lesión. Tuve la oportunidad de hablar con él a través de mensajes de texto. No sonaba bien. Es obvio. Una lesión del tendón de Aquiles. Como yo lo dije antes, estuvimos en el programa anterior. Estuvimos hablando de Marcus Cousin, que viene a recuperarse de esa lesión después de un año. Y todos sabemos lo difícil que es poderte recuperar. Y más cuando José Juan es un mariscal de campo que depende mucho de su velocidad. Pero todos nosotros, los que hemos compartido con José Juan, sabemos que a este jugador el corazón no le cabe en el pecho. Es un guerrero. Va a dar el 100% y más. Se va a recuperar. Y le van a ahorrar ese contrato porque para mala pata era gente libre al final de esta temporada. Pero yo sé que en el corazón de todo Dallas y de Mark Cuban existe un espacio que se llama José Juan Barea. Oye, profesor, tenemos en línea, vía videollamada, a Jaime Barea. Jaime Barea, el padre de José Juan Barea. Jaime, ¿nos escuchas? Sí, saludo. ¿Me escuchan a mí? Sí. Eso es así. Saludo, Jaime. Siempre un placer poder escucharte, compartir contigo. Yo creo que Jaime y Marta son los más padres famosos que hay en Puerto Rico. Y es porque ellos dos se adhieron a la tarea de desarrollar, de cuidar, de proteger, de dar apoyo a José Juan Barea. Y gracias por darnos esta exclusiva para toda Latinoamérica, en los Estados Unidos y Puerto Rico, que sé que están pendientes al filtro de show. Aquí tenemos a Jaime Barea, que nos va a explicar un poquitito de cómo se siente José Juan Barea y cuál es su opinión sobre este tema. Y cómo vamos a poder ver esa recuperación de José Juan Barea. Pero antes de yo comenzar en este tema, tengo que felicitarlo porque me llegaron a mis oídos que es parte de ese grupo nuevo que va a ser dueño del equipo de Mayagüez. Que nos hable rapidito un poquito de eso para entonces entrar en el tema de Barea. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos por siempre estar pendientes a José Juan y a todos las cosas que hace. Sí, aparte de los índoles de Mayagüez, estoy jugando como apoderado, con un grupo de mayagüezanos profesionales, jóvenes, yo soy el más viejo. Estamos rescatando la franquicia y esperamos que en el éxito estamos haciendo las cosas bien profesionalmente, con todos los presupuestos bien estrictos y las partidas como son. Y esperamos que tener éxito en esta temporada y desde el pueblo de Mayagüez en Puerto Rico, este equipo de la zona oeste que está en la zona oeste. Muchas gracias Jaime. Los felicitamos, los felicitamos. Dice que van a tener mucho éxito. Te pregunto Jaime, José Juan Barea, ¿cómo está su ánimo? ¿Lo has escuchado? ¿Has podido hablar con él? Sé que me mandó un texto que estaba en el proceso del EMRAI. Sabemos que salió positivo, una fractura en el tendón de Aquiles, pero quiero que nos digas un poquito de cómo se siente José Juan y qué esperas de esta recuperación. Bueno, noche después del juego, pues yo le escribí como casi siempre hacemos después de los juegos. Y él me llamó, me llamó, me llamó. Estaba bien triste, como era de esperarse. Ante la situación, tenía como ocho jugadores de Minnesota. Porque acuérdate que él también da la casualidad que jugó en Minnesota, que se lleven muchísimo. Muchísimo. Y entonces, eso es parte de la situación. Seguro. También estaban los doctores de los Mavericks. Pero había esperado hasta hoy, mañana, que fue que le hice el EMRAI, para ver el grado, para ver el grado, el grado del desgarre y qué procedía. Anoche mismo se hablaba con los doctores de Minnesota, con uno de los Ángeles, que es un experto y agente de Dallas también. Y esta mañana, cuando vieron el Mavericks, pues decidieron operarlo rápidamente. Y él estaba bien positivo. O sea, como él dice, voy a huir, me voy a recuperar y voy a volver a jugar bien. Soé. Soé. Definitivamente. Oye, yo quiero que la gente sepa, porque poca gente sabe esto. Y lo voy a tirar al medio. Y Barea, Jaime Barea, me va a secundar. José Juan Barea, cuando no fue drafteado, jugó en un campamento que es para seniors. Y teniendo todo en su contra, José Juan sale líder de asistencia todos los tiempos a ese torneo. Aparte de eso, tiene la oportunidad de ir a un campamento de veteranos. Si mal no recuerdo, Jaime, tú me puedes corregir. Golden State Warriors y Dallas, en donde Dallas no tenían un contrato disponible. Estaban todos los contratos firmados. José Juan decidió ir por Dallas a hacer el equipo. Y no solamente hacer el equipo, sino ya nosotros hemos visto cómo él se ha levantado y ha salido a dar el todo por el todo. Un campeonato en el 2011, la carrera increíble que ha tenido sobre 13 años. Estaba a punto de convertirse en gente libre. O sea, que lo que hemos visto de José Juan Barea es que no hay reto grande para él. Y es importante que la gente junto a todo Puerto Rico, todo Dallas, Minnesota, todo el que habla español ponga esas oraciones para José Juan Barea, que yo sé que se va a levantar. Jaime, saludo. Pachi Rodríguez por acá. Saludos. Algo que es importante que tenemos que agarrar elegir es que José Juan, a pesar de su carrera en la NBA, está teniendo su mejor temporada. Y sabemos que todo esto ha sido de mucho agrado para no tan solo en la NBA, sino en el equipo nacional. Miren esto. José Juan Barea de por carrera ha promedado nueve puntos. En su año de ser agente libre, que sacaba su contrato, está teniendo los mejores números. Está promedando diez punto nueve. En cuanto a efectividad, porcentaje de asistencia, cuarenta y cinco punto cuatro, liderando la NBA. ¿Usted sabe lo que es esto? Por encima de los jugadores elite. José Juan Barea es un jugador más maduro, con menos tiempo en cancha, haciendo más efectivo. Jaime, ¿a qué se debe todo eso? Todo el mundo, esto es un ejemplo, todas las personas y todos esos jugadores, seguidores del baloncesto, de cuanto a efectividad y la dedicatoria y la disciplina de José Juan Barea, que todos lo conocemos. Y yo quiero, Jaime, que tú aportes un poco de la disciplina de José Juan para mantenerse efectivo en la NBA, a pesar de todos esos años. Sí, José Juan, tú estás con José Juan un día normal, la práctica empieza a las once, él se va a las nueve, tienen una sesión de media hora, una hora de tiro, físico, yoga. Después empiezan las prácticas, los videos, la comida, la preparación, la siesta por la tarde antes de los juegos. Eso es una vida dedicada a eso, con una seriedad y una disciplina. Pero quiero decir algo de esta situación. Ayer lo fue a visitar el coach, la mayoría de los jugadores, casi todos. Mike Cuban recibió textos de todo el mundo, de coaches en el NBA, con jugadores contrarios. Pelotero, Doug Riever le escribió un texto bien bonito. Adam Scheiber, el comisionado de la NBA, ¿entiendes? Eso nos llena a nosotros de un orgullo y una satisfacción de que se han hecho las cosas bien. Que la gente sabe que él es un campeón, que trabaja durísimo, que juega por su país con todo su corazón. Tú sabes, y esas cosas son lo que le van a ayudar. Yo no atrevo a apostar en contra de él porque, como tú dices, cuando no fue draftiado, él estaba bien seguro que iba a ir a un Summer League, que fue con Golden State y después con Dallas. Y el Summer Camp, el Veterans Camp, que habían cuatro jugadores para un solo espacio, y él siguió luchando. Que si era muy pequeño, pequeño, no podía jugar FIBA. Era muy pequeño, no jugaba en el CWA. Era muy pequeño, el físico no podía jugar NBA. Y todos esos pronósticos se fueron por el piso porque él no ve limitaciones. Gracias a Dios, él vive esa pasión y con esa energía y esa fe que él tiene, que él ha trabajado bien. Así que yo no me atrevo a apostarle en contra. Pero si no fuera jugar más, por el X o Y a razón, yo estaría tan satisfecho y tan orgulloso por la gran carrera que le he dado al NBA, al equipo de Puerto Rico, al pueblo de Mayagüez, a todos, a la universidad, a todos. Pues estaríamos súper, súper contentos y bien agradecidos al Señor de todo lo que ha conseguido. Es importante lo que ha cosechado. Como tú dices, Jaime, mire el NBA como le está dando las gracias, el apoyo, el respeto. Y no tan solo el NBA, sino todo Puerto Rico está agradecido de lo que José Juan Barea ha hecho por nosotros. Y como nos ha representado, siempre diciendo presente, Jaime. Eso siempre hay que enfatizar. Definitivamente, Jaime, te agradecemos tu tiempo y esperamos pronta recuperación para Barea. O sea, ya él lo dijo, que no se va a retirar, que va a dar el todo por el todo. Nosotros lo vamos a apoyar y vamos a ver a José Juan Barea de vuelta a la NBA haciendo lo que todo el mundo ha dicho, el pequeño gigante. Así que mucha suerte con Mayagüez. Gracias, gracias por tomar las riendas de un equipo del BCN. Gente profesional que le va a dar un giro a esa liga que tanto lo necesita y apoyar a esos indios y apoyar a José Juan Barea. Muchas gracias. Aquí es la orden. Que tengan éxito. Se le quiere mucho. Gracias. Bueno, ahí lo tenían. Ya lo vieron. El padre de José Juan Barea lo hemos escuchado aquí primero. Directamente. En el filtro de show desde Mayagüez. Oye, yo lo dije, se los dije, muchachos. Nosotros vamos a la raíz del problema. Jaime Barea. Ahí ustedes lo vieron. José Juan se va a levantar. Está de buen ánimo. Lo van a operar rápidamente. O si no fue que ya lo operaron, ¿verdad? Ya lo operaron. Ya lo operaron. Y ahora que empiece el proceso de recuperación. Aquí te escriben. Dímelo, dímelo. Aquí te escriben vía, obviamente, el Facebook Live. Dicen, profesor, tienes que educar a los millennials que todos dicen que son fans de Barea y no votan por él para ser seleccionado como el All-Star. Educa, lo dicen aquí. Bueno, mi gente, ustedes saben cómo son los padres de vida. Usted sabe qué son. Eso lo escribe Manuel Colón. Usted sabe cómo son mi gente de Puerto Rico. Me imagino que ese es Puerto Rico. Hay muchos haters. Pero como el profesor le ha dicho, el tiempo te exonera o te condena. Y al profesor siempre lo ha exonerado, aunque usted no lo pueda ver. Porque a través del tiempo es que yo he valido mis puntos. Ya lo vieron, José. Juan Barea está y vino para quedarse. Y como dijo Jaime, su padre, independientemente de lo que él decide en el momento que lo decida, nos ha llenado de gloria en el equipo nacional. Ha sido uno de los jugadores más filantrópicos que ha pasado por Puerto Rico en momentos de necesidad. Ustedes vieron que con Mark Cuban se montó en un avión. Eso es así. Lo llevó suplidos a Puerto Rico. Estuvo con su gente dándole apoyo. Siempre. Óyeme. Y tiene mucho por qué celebrar. Hay un hijo. Hay otro. J.J. Varea Jr. que viene de camino. Sebastián. Donde quiera que esté. Hermoso. Está hermoso. Juan Dóbalon Sesto. Lo hemos visto en las redes sociales. Así que José Juan tiene mucho por qué celebrar. Y nosotros acá en el filtro de show. Oye profesor. Aquí para refrescarle la memoria a dos o tres fanáticos. Vamos a hablar del J.J. Varea campeón del 2011. Bueno. Eso es así. Oye. Y esto es una educación gratuita. Como siempre le he dicho. Educación gratuita. Para aquellos Millenial, Fanevi y Mabroncitos. Que solo están pendientes a los que meten 30. Los que son MVP. Varea viene a enseñarle a usted. Que es el rey de la intangible. Sexto hombre. Un equipo que estaba abragado. Exacto. De jugadores. Venía a hacer lo necesario. No para aumentar sus 9 puntos a 25. Sino a hacer lo necesario. Cambio de tempo. Empujar la bola. Trabajar el pick and roll. Su energía. Y los que estuvimos allí. Humildemente. Viendo esa final contra Miami. Vimos a un pequeñito crecerse. Y hacer que el rey de ustedes. Cogiera otra L. Esa es la pura realidad. Gracias a José Juan Barea. Su aportación fue relevante. Dentro de las líneas. Óyeme. Teniendo a Jason Kidd. Teniendo. Derno Whisky en su pick. Derno Whisky en su pick. Derno Whisky en su pick. Teniendo un equipo bragao. Porque de eso se trata el baloncesto. ¿Dónde está usted ubicado? ¿Cuál es su rol? Y la finalidad del mismo. Como el profesor lo dice. It's all about the rings. José Juan tiene una sortilla. El pueblo de Puerto Rico lo recibió. Y nosotros viviremos orgullosos de eso. Dímelo Pachi. No tan solo una sortilla. Sino que fue el termostato. Y el ajedrez. En esa serie. Porque nosotros estuvimos allí. Vimos como se volvió la serie. Y el factor X. Enviar y dominarlo. No tan solo es eso. Oiga. Sino que José Juan Barea. El impacto ha sido tan grande. Que todo equipo. Incluyendo Minnesota. Le hace lograr ese tipo. Ese gran contrato de José Juan. Hizo sus números. Y Dallas los recupera. Mire cuán agradecido es. El equipo de los Dallas Mavericks. Para esa franquicia. Cuán importante José Juan Barea. ¿Por qué? Porque fue un. No tan solo con Don Whisky. José Juan fue un factor X. En esa serie. Oiga. Y para el que no sabe. Quien es José Juan Barea. En Dallas. Yo le he visto. Lo ha visto Header. Porque estuvimos en Dallas allí. José Juan Barea. Para esa final. Era la segunda camisa. Más vendida. Después de Dirk No Whisky. Usted sabe lo que es eso. José Juan Barea. Puerto Rico es nuestro que aquí. Pero en Dallas. Oiga. Es un tipo que sale. Los billboards. De la guagua. En todo. En todo. La gente. La gente. Bien agradecida. La gente. Le da su estatus. ¿Por qué? El papá de José Juan. Aquí. Todos esos jugadores. No tan solo eso. Oiga. En esa serie contra los Lakers. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Dice que. Que lo. El que los mató fue. José Juan Barea. J.J. Barea. Kobe Bryant. Dice eso. Y yo. Yo les quiero decir a ustedes. Y yo lo dije a través del filtro. José Juan. Estaba. En camino. A tomar una decisión. Bien importante. En su vida. El año. Que ha tenido. Tan abrumador. Y tan eficiente. Como mencionó. Pachi. Le iba a dar la oportunidad. De tener equipos. Para hacer su poingal regular. Exacto. También lo dejaba. En una excelente posición. Para los Dallas Mavericks. Es el lugar que él ama. Adora. Su familia vive allí. Hizo sus pininos allí. Y ya conoce el sistema de juego de ese equipo. Él. Una vez se recupere. Va a tener. Opciones. Para estirar. Y yo había hablado con él. Algunos tres años más. Pero el profesor. Lo dijo primero. A través del filtro. Y lo vuelvo y lo repito. José Juan Barea. Va a ser. El primer puertorriqueño. En ser. El coach. En un equipo de NBA. Eso es así. Y eso es algo. Que hoy yo lo digo. Y mañana usted. Lo va a validar. Como siempre. Porque el tiempo. Siempre lo condena usted. Y a mí me exonera. Va. To me. Bueno profesor. Es hora de ir a una pausa. Pero continuamos con el tema. Tenemos más en el calendario. El rodado está lleno de cosas. Venimos con Barba Guy. Venimos con el tema de las reglas nuevas en la NBA. Venimos con Boston y Kyrie Irving. Hay una cosita ahí. Hay problemas internos. Hay una cosita ahí. Medio extraña. Kyrie Irving. Los fanáticos no están ready para lo que viene. Así que no se vaya nadie. No se despegue. Nos fuimos. El filtro de show. Oye. Los más duros de las redes. Se unen a debatir. Y dando más barridas que las que le han dado. Ustedes saben. El debate que no tiene competencia. Viene luego de la pausa. Aquí en El Filtro. El Filtro. Ve anotando. Ve anotando el número para que participes al final del programa. 407-818-1492. Continuamos con El Filtro de Show. Urbana y Fili. Semi Promotion presenta. Este y todos los domingos. Barrio and Tropical Sunday. New Year Edition. At The Beach and The Social. La noche para más grande en la Florida Central. Pagas en la puerta y no pagas bar. Con Premium Open Bar toda la noche. Toda la noche. En The Beach and. Con DJ Rafi Mercenario. DJ Tony Shaw. Y DJ Eric. Con el mejor reggaeton y Latin Hip Hop toda la noche. Y de Socho. Con DJ Frankie G. Con la mejor salsa, merengue y bachata. Cuatro DJs. Dos ambientes. Un mismo techo. Barrio and Tropical Sundays. At The Beach and The Social. 46 North Orange Avenue. Downtown Orlando. Info. 407-579-8172. Te invitan. 411 Payne. Medallai. Y Sammy Promotions.com. Los buenos amigos te llevan comida. Pero los mejores amigos te llevan a El Cilantrillo. Donde comes como un afrentao porque las porciones son exageradas y el sabor es exquisito. 100% comida puertorriqueña acabadita de hacer. Y en la hora del almuerzo. El Cilantrillo ofrece un menú variado lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El Cilantrillo resta. El Cilantrillo resta.